La clase de esta noche Voy a invitarles a ponerse de pie Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo ¿Ok? Esta es mi bien y orar Señor amado, Padre del Cielo Te dan gracias por las bendiciones que derrama Sobre nosotros cada día Señor Por esta tierra hermosa Que nos da a su bien Padre de tus manos ponemos este tiempo Que Dios bendito Padre Santo que sea tu Santo Espíritu Que en ti, mi Dios, tus palabras Que en ti, tus pensamientos Señor, para entender Tu Palabra, mi Dios Para entender esta clase Señor Sobre todo una clase tan importante Como es acerca del Hijo De Dios Jesucristo Te dan gracias en el nombre de Cristo Amén Muy bien, bueno, para cinto Y hoy nos corresponde Hablar acerca del Hijo Recuerden que estamos con las esenciales de la fe Ya Daniel les dio la clase acerca de la Palabra de Dios La Trinidad El Padre Ahora vamos a entrar con el Hijo En esta clase No vamos a entrar en detalles profundos Pero si hay una materia Que ustedes van a llevar Que se llama El Credo de los Apóstoles Lo que los Apóstoles creen y enseñan Y hermanos Aquí van a profundizar bastante En la Trinidad En el Padre En el Hijo En el Espíritu Santo Estas son Son como Como Si es Si es fuerte Lo que estamos viendo Pero hoy es una materia Donde vamos a verlo Todavía mucho más Profundo Y empezamos a hablar Entonces acerca del Hijo Creemos en En un solo Dios Pero En tres divinas personas Un un Dios Pero tres ¿Verdad? Que son el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Vamos a empezar a hablar Hoy acerca Del Hijo El Padre Daniel Les explicó La semana pasada Con los tiempos Cada Cada uno De los De los Tres Tienen Diferentes roles ¿Verdad? Diferentes funciones Aunque Ninguno No quiere decir Que el Padre Sea más importante Que el Hijo O el Hijo Más importante Que el Espíritu Santo ¿No? Los tres son Dios ¿Verdad? Son un solo Dios Pero tienen Diferentes roles Diferente Incluso De esos roles Hay diferentes Autoridad Pero Daniel Les explicaba Que esta autoridad No quiere decir Que el Padre Es más que el Hijo Ni más que el Espíritu Santo Sino que Dios Hace todas las cosas Como orden ¿Verdad? Y esta autoridad Se refiere a una posición Específica ¿Verdad? Que tiene cada una Cada una Una función Un rol específico Cada una Y encontramos En este caso Que el Hijo La autoridad del Hijo Está sujeta A la autoridad Del Padre La autoridad del Hijo Está sujeta A la autoridad del Padre Juan capítulo 6 Versículo 38 Juan 6 38 Dice este pasaje Alguien que lo pueda leer Por favor Porque he descendido Del cielo No para hacer Mi voluntad Sino la voluntad De que me envió Aquí Jesucristo Aquí Jesucristo Está denunciando Su sujeción A la autoridad Del Padre No que Él sea menos Pero tiene un rol Tiene una función Y por orden Divino ¿Verdad? El Padre Tiene una función El Hijo Tiene otra función Y el Espíritu Santo Tiene otra función Entonces Resulta ser Que el Hijo Aquí está Demostrando Que Él está Sujeto A la autoridad Del Padre Capítulo 8 El mismo En Juan Capítulo 8 Versos 28 Versos 29 Les dijo Pues Jesús Cuando hayáis Levantado al Hijo Del Hombre Entonces Conoceréis Que yo soy Y que Nada hago Por mí mismo Sino Que según Me enseñó El Padre Así hablo Porque Él El que me envió Conmigo está No me ha dejado Solo el Padre Porque yo hago Siempre Lo que le agrada El que me envió Y dice Yo hago Siempre Lo que le agrada ¿Verdad? Que bonito Es una sucesión Que nos enseña A nosotros También ¿Verdad? A sujetarnos Al Padre Jesús Cuando el Señor A los discípulos Hablar Dijo Vosotros Puedes Por la ley Es decir Padre nuestro Que estás Conocer ¿Verdad? Enseñándonos A nosotros Hablar Dijiendonos Al Padre Alabando Exaltando Lo hay ¿Verdad? Pero también Su autoridad Está sucierta A la del Padre Pero Su autoridad Está sobre La autoridad Del Espíritu Santo Allá en el pasaje Quiero que veamos En San Juan Capítulo 15 Versículo 26 San Juan 15 26 Otro que no haya leído Que lo pueda leer San Juan Capítulo 15 Versículo 26 Pero cuando venga A quien yo enviaré Del Padre El Espíritu De verdad El cual Concede Del Padre Él dará Testimonio Acepta Amén A quien yo Enviaría ¿Verdad? Aquí tenemos Una La autoridad Del Hijo Sobre el Espíritu Santo Y por supuesto El Espíritu Santo Enseñándonos Obediencias Así como el Hijo Nos enseña Obediencias Del Padre ¿Verdad? Entonces dice A quien yo Enviaré Romanos 8 Versículo 9 Romanos 8 Versículo 9 También por favor Romanos 8 Versículo 9 Otro Por favor Que lo pueda leer Aquí lo que Me llama la atención Que ese pasaje Que dice El Espíritu de Cristo Dame a entender Que ese Espíritu de Cristo Está enviando ¿Verdad? El Espíritu de Cristo Dice ¿Verdad? Entonces Aquí también Nos demuestra La autoridad De Jesús Del Hijo De Dios Sobre el Espíritu Santo ¿Ok? Encontramos acá Que Como parte De sus roles Del rol Del Hijo ¿Verdad? Está en San Juan Capítulo 1 Versículo 3 Que es en medio De la creación Juanjo 3 Juanjo 1 Y versículo 3 Todas las cosas Por él Fueron Hechas Y sin él Nada Lo que ha sido Hecho Fue Hecha Todas las cosas Por él Fueron hechas Que es esta pasada Colosenses 1 16 También Para buscar En sus Biblias Colosenses Capítulo 1 Versos 16 Y 17 Colosenses 1 Versos 16 Y 17 Porque En él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles E invisibles Sean cronos Sean dominios Sean principados Sean propescades Todo lo que ha creado Por medio de él Y para él Y él es Antes de todas las cosas Y todas las cosas En él Subsisten ¿Verdad? No sé por qué El tema De la deidad Del hijo O de Jesús Es tan difícil ¿Verdad? De entender Para algunos Si la Biblia Es tan clara La Biblia Es tan Pero tan Tan clara Como Se nos habla Aquí la Biblia Que él fue Medio de tradición ¿Por qué? Porque él es Dios Porque él está Desde el principio Incluso Hay quienes Dicen De veces dicen Que él es el primogénito De toda creación Entonces dicen Que él es el primero Bueno, pero necesitamos Entender la Biblia En su totalidad Entonces si es el primero Por qué en esa parte Dicen que es el unigénito Entonces el que está Contradeciéndose La palabra Bueno, la Biblia No se contradice Cuando habla de primogénito Habla de primicia ¿Verdad? De lo más Lo más Hermoso Lo más Importante Digamos ¿Verdad? No es que es el primero Que fue creado Él Porque él ha existido Siempre Desde la eternidad Pasada Hasta la eternidad Futura Existe nuestro Dios Que es el Padre Ejio y el Espíritu Santo También Uno de sus errores Fue cumplir Con la salvación Para nuestra salvación Efesios Capítulo 1 Versículo 7 Efesios En quien tenemos Redención por su sangre El perdón del pecado Según las riquezas De su gracia ¿Verdad? Uno de sus roles Ha sido De venir a cumplir Con la salvación Para cada uno De sus hijos De sus escogidos Efesios 1 7 Pero también Hechos 17 31 Nos habla Acerca de otro De los roles De nuestro Señor Jesucristo Hechos 17 31 Hechos capítulo 17 Versículo 31 Dice Por cuanto ha establecido Un día en el cual Juzgará al mundo Con justicia Por aquel varón Hablando de Jesucristo A quien Decignó El Padre Lo designó a él ¿Verdad? Jesucristo Dando fe A todos Con haberle Levantado De los Muertos Ese es el rol Los roles Del hijo Podríamos mencionar Muchos más Pero Mencionamos esos Con respecto A su autoridad Entonces dijimos Está sujeto al Padre Pero también está Sobre el Espíritu Santo No que es más importante ¿No? Sino como un rol De autoridad ¿Verdad? Ese ha sido Él En el medio De la creación Y dice la palabra Que no solamente Todas las cosas Fueron creadas Por él Sino que Todas las cosas Existen Por él ¿Verdad? Él sostiene Todas las cosas También ¿Verdad? Hermanos Que si el Señor Llega a quitar Su poder De la creación Esto sería Una catástrofe Terrible Pero él está ahí Sosteniendo Todo ¿Verdad? Es el cumplidor De la salvación Él vino a este mundo Se humilló A sí mismo Hasta los sumos Dice la palabra ¿Verdad? Fue hecho Hombre Ya vamos a ver Un poquito Acerca De esta naturaleza De nuestro Señor De nuestro Salvador ¿Verdad? Él vino a morir En la cruz Para darnos A nosotros El regalo De la salvación Un regalo Que no merecemos Nos dio la redención Por su sangre Nos compró Por su sangre Preciosa ¿Verdad? Y Él mismo Va a juzgar Él mismo es el que va A juzgar Un día estará Ya en Cuando Ahora está Sentado Y en el trono Por un día estará Especialmente Para decir Usted No entregar Apartado De mi Se duele De mi Con este Conmigo Tenemos el título De el Cristo Se le llama El Cristo Este título En realidad Es el oficio De nuestro Salvador De Jesús De el Hijo El Cristo Esta palabra Muchos No saben Que el Cristo Es el título Del oficio ¿Verdad? De Jesús Cristo Es La palabra Cristo Es muy similar A Palabras como Rey Palabras como Juez A la vez Se traduce La palabra Cristo Del hebreo Más bien Del bien Cristos ¿Verdad? Que quiere decir Rey Que quiere decir Juez A la vez Se traduce Del hebreo Mashiach Que quiere decir Mesías Que a su vez Significa Ungido Eso es lo que Quiere decir La palabra O el nombre Cristo Mesías O ungido Es un oficio Del hijo ¿Verdad? No es un nombre Es decir Para ejemplo No es de Jesucristo No es parte Del nombre Del hijo No Es el oficio Del hijo El Cristo El Mesías El ungido ¿Ok? Lo vemos Otra vez También Resulta ser Que en el Antiguo Testamento O en los tiempos Del Antiguo Testamento Ese término Ungido Era En realidad Muy generalizado Podía aplicarse A cualquier persona Que Dios Había Designado Para Lo especial Por ejemplo Lo tenemos Con los profetas Quiero que veamos Un pasaje No está escrito Me di a la tarea De buscar Primera de Crónicas Primero de Crónicas Capítulo 16 Primero de Crónicas Capítulo 16 Y el verso 22 Primero de Crónicas 16 22 Dice este pasaje No toquéis A mis ungidos Ni hagáis mal A mis profetas No toquéis A mis ungidos Ni hagáis mal A mis profetas Ahí está Hablando Cerca De los Profetas De Dios ¿Verdad? Resulta ser Que entonces Este término Ungido Se aplica A los profetas Se aplicaba También A los sacerdotes Podemos Que nos Uniría Levítico Este pasaje No está ahí Pero los tenemos Por favor Levítico Capítulo 14 Versículo 3 Versículo 3 Levítico Capítulo 4 Y el versículo 3 Dice Si el sacerdote Ungido Pecare Según el pecado Del pueblo Ofrecerá a robar Por su pecado Que habrá Cometido Un becerro Sin efecto Para expiación Versículo 5 Dice Y el sacerdote Ungido Tomará De la sangre Del becerro Y la traerá Al tabernáculo De reunión Replicamos En el versículo 16 Y el sacerdote Ungido Meterá De la sangre Del becerro Y el tabernáculo De reunión Entonces Esta palabra Ungido También se utilizaba Para los sacerdotes Dicimos Para los profetas Para los sacerdotes Pero también Para los reyes Primero de Samuel Capítulo 26 Primero de Samuel Capítulo 26 Versículo 9 11 Y 16 Primero de Samuel Capítulo 26 Versículo 9 Dice Y David Respondió a Misaí No le mates Porque ¿Quién Senderá su mano Contra el ungido De Jehová Y será inocente? Versículo 11 Guárdame Jehová De extender mi mano Contra el ungido De Jehová Pero toma Ahora Relanza Que está Su cabecera Y la vasija De agua Y vámonos Versículo 16 Esto que has hecho No está bien Vive Jehová Que soy digno De muerte Porque no habéis Guardado a nuestro Señor Al ungido De Jehová También entonces Esta palabra Ungido Era Usada Con respecto A los reyes Profetas Sacerdotes Y reyes Ahora Quiero que veamos Un momento Levítico Capítulo 21 Levítico Eso no lo tiene ahí Esto que les voy a decir No lo tiene ahí Pero Levítico Capítulo 21 Versículos del 10 Al 12 Levítico 21 Versículos del 10 Al 12 Vamos a encontrar Lo interesante Porque dice así 21 10 Y el sumo sacerdote Entre sus hermanos Sobre cuya cabeza Fue derramado El aceite De la moción Y que fue consagrado Para llevar Las vestiduras No destruirá Su cabeza Ni Rasgará Sus vestidos Ni entrará Donde haya Alguna persona Muerta Ni por su padre Ni por su madre Madre se contaminará Ni saldrá del santuario Ni profanará El santuario De su Dios Porque la consagración Por el aceite De la moción De su Dios Está Sobre él Punto Yo Jehová Hermanos Este pasaje Quiero mencionar Porque acá La ceremonia De la moción Era Dedicada A personas Para el servicio De Dios Personas Para el servicio A Dios Entonces Uno de los Más importantes Usos Del término Ungido En el antiguo testamento Se aplica A los descendientes De David También Los cuales Sirvieron Como reyes En Israel Y sirvieron Como reyes En Judá En el salmo Capítulo 89 Salmo Capítulo 89 Versículo 38 Salmo 89 Versículo 38 Dice lo siguiente Voy a permitirme leer Si los cambien Salmo 89 Y verso 38 Dice Lo tenemos Amén Más tú Desechaste Y menospreciaste A tu ungido Y te has Airado También Vamos al versículo 51 Dice Porque tus enemigos O Jehová Han deshonrado Porque tus enemigos Han deshonrado Los pasos De tu ungido Ese es un ejemplo De como Los descendientes De David Que ocuparon El reino También Tanto en Israel Como en Judá Ellos Eran Cugidos También Siempre en salmo Pero en capítulo 132 Salmo 132 Versículo 10 Salmo 132 Versículo 10 Dice Por amor de David Tu siervo No vuelvas De tu ungido El rostro Una vez más Versículo 17 De ahí 1932 Dice Allí haré Retonear El poder De David He dispuesto Lámpara A mi ungido David Es el rey Ungido ¿Verdad? Ahora Durante la vida De David Dios Hace un pacto Con él Dios Hace un pacto Con David Prometiéndole Establecer Un reino Sin fin A que la tierra Ustedes recuerdan Eso ¿Verdad? Dios Hace un pacto Con el rey De David Prometiéndole Establecer Un reino Sin fin Aquí en la tierra Bajo el mandato De alguno De los descendientes De David Por eso En el salmo 89 Vamos otra vez Al salmo 89 Y en versículo 3 y 4 Salmo 89 Versículo 3 y 4 Dice Hice un pacto Hice un pacto Con mi escogido Juré a David Mi siervo Diciendo Para siempre Confirmaré Tu descendencia Y edificaré Tu trono Por todas Las generaciones Fue el pacto Que Dios hizo Con David Ahora Pero Si Dios hizo ese pacto Con David ¿Por qué los descendientes De David Perdieron Eventualmente El control Del trono Si Dios Se lo había prometido A David? ¿Se recuerda Cuando vimos Panorama bíblico Y estudiamos Cerca de los Pedoreños? ¿Qué pasó Con el reino De Israel? Pues también Ellos fueron Llevados Cautinos Judá Preparación Más Más tiempo Porque fueron Un poquito Más obedientes Sin embargo También Fueron Llevados Cautinos ¿Por qué entonces Estos descendientes De David Si Dios Había hecho un pacto ¿Por qué sucedió Lo que sucedió? Segundo de crónicas Capítulo 6 Segundo libro de crónicas Capítulo 6 Verso 16 Segundo de crónicas 6 Y el verso 16 Nos enseña que Ese pacto Tenía una condición Ese pacto Tenía una condición Segundo de crónicas 6 Y 16 Dice Ahora pues Jehová Dios De Israel Cumple a tu Cierco David Mi padre Lo que le has Prometido Diciendo ¿Qué fue lo que Dios Dijo en ese pacto? No faltará De ti Marón Delante de mí Que se siente En el trono De Israel Con tal ¿Verdad? Está muy claro Con tal Que tus hijos ¿Qué hablan? Guarden Su camino Andando en ley Como tú has Andado Delante de Dios Entonces eso Eso fue lo que sucedió Con los descendientes De David Los que tenían Que ocupar El trono Pero le decía Había un pacto Sí Pero ¿Qué decía El pacto? Con tal De que guarden La ley Con tal De que hay Y los caminos Si no ¿Verdad? Es como Muchas Todas las promesas De Dios Para nosotros Sus promesas Son con condiciones ¿Verdad? Muchas veces Nosotros queremos Apropiarnos De un pasaje Bíblico ¿Verdad? Y levantar Las galas Como las águilas Y la gente Vemos Las condenaciones Apropiándose De esos pasajes Pero tienen una condición ¿Tienen condición? Ninguna Condenación Hay para los que Están en Cristo Jesús ¡Amén! Nosotros estamos En Cristo Jesús Porque vamos Todos los domingos A la iglesia Y porque Ayunamos Y porque Hacemos de esto Y lo otro Pero tienen una condición Esto es ¿A quiénes? A los que hablan Conforme el Espíritu Y no Conforme la carta ¿Verdad? Entonces Las promesas De Dios Tienen condición Y es una mentira Mire Yo A mí No me gusta Oír a veces A predicadores Diciéndole En la congregación Y mire Y el Señor Dice Que él es Fiel Para su pueblo ¿Cuánto usted Dice esto? Amén Amén Todo el mundo ¿Verdad? Y quizás Muchos de los que Están ahí Ninguno Es fiel Para con Dios Entonces Esa promesa No es para usted ¿Verdad? Esta promesa Es conforme A lo que Dios Está pidiendo En su palabra ¿Verdad? Hay una promesa Por ahí Que dice En Filipenses En Filipenses ¿Sí? Y Dios puede sufrir Todo lo que os falte Conforme a su riqueza En gloria Y amén Hermano Amén Pastor Sí Dios va a sufrir Todas nuestras necesidades Todo lo que me falte Dios lo va a sufrir ¿Sí? Pero ¿A quién se le estaba diciendo Ese pasaje? A una iglesia Que daba Más allá De sus fuerzas A una iglesia Que en realidad Amaban A los A los siervos Del Señor Y ofrendaban Sin escatimar Daban Con amor Y daban Y daban Y daban Así que no doy Para la obra De ese pasaje No es para mí ¿Verdad? Olvídese Si usted está agarrado Agarrado Para la obra Del Señor Olvídese Que ese pasaje No es para usted ¿Verdad? Y así Igualmente Con el pacto De David Ahora ¿Por qué estoy diciendo eso? Estoy diciendo esto Precisamente Porque Durante este tiempo Cuando Este pacto Cesó Por un momento ¿Verdad? Y que entonces Fueron nuestros reinos Llevados Cantivos Dios Envió a muchos profetas Y esos profetas Habían Predicho Que Dios Enviaría Un gran Mesías O Un ungido ¿Verdad? En el futuro Él sería Un gran rey Descendiente De David Y este rey Descendiente De David Iba a restaurar Iba a reunir Los reinos De Israel Y de Judá Entonces El pueblo Estaba con esa esperanza De esperar Estaba esperando Ese ungido Este mesías O este Cristo ¿Verdad? Ahora en el Nuevo Testamento Resulta ser que Entonces Cuando nos referimos Al mesías Del Antiguo Testamento Estamos hablando De un rey Un rey Que traería La salvación Podemos verlo Por ejemplo En Jeremías Vamos a Jeremías Capítulo 23 Jeremías Capítulo 23 Jeremías 23 Versículos 5 al 8 Jeremías 23 Versículos Del 5 Al 8 Alguien que lo pueda leer Bien despacio Para poder entenderlo ¿Verdad? Alguien que lo pueda leer Por favor Jeremías 23 Versículos Del 5 Al 8 Es aquí que vienen días Dice Jehová En que levantaría a David Renuevo justo Y reinará como rey El cual será dichoso Y hará juicio Y justicia en la tierra En sus días Será salvo Judá E Israel Habitará confiado Y este será su nombre Y este será su nombre Con el cual Le llamarán Jehová Justicia Nuestra ¿Hasta cuál es? Hasta el 8 Por tanto He aquí que vienen días Dice Jehová En que no dirán más Vive Jehová Que hizo subir A los hijos de Israel De la tierra de Egipto Si no Vive Jehová Que hizo subir Y trajo la descendencia De la casa de Israel De tierra del norte Y de todas las tierras A donde yo Las había echado Y habitarán En su tierra Iba a unir Sus dos reinos Nuevamente Y va a traer esperanza A restauración También Para estos Estos reinos Y voy a mostrarles Otros pasajes Que pueden Si usted está tomando Apuntes Pueden buscarlos Luego en su casa Siempre en Eremías Capítulo 30 Versos del 8 al 9 Capítulo 30 Versos del 8 al 9 También en Eremías Capítulo 33 Versos 14 al 17 Y esos hablan Acerca de De Estar profetizando Acerca de la llegada De este Mesías Ezequiel Capítulo 34 Versos 20 al 31 Siempre en Ezequiel Pero capítulo 37 Versos 21 al 28 ¿Cuánto tiempo Perdón? Ezequiel Dije antes 34 Versos 20 al 31 Y ahora capítulo 37 Versos 21 al 28 Perdón La segunda cita de Eremías Que dio Fue Fue Capítulo 30 Versos del 8 Al 9 La tercera Capítulo 33 Versos del 14 Al 17 Y Zacarías Capítulo 12 Y capítulo 13 Zacarías capítulo 12 Y capítulo 13 Entonces ¿Cómo sabemos Que Jesús En el Nuevo Testamento Era ese Mesías Anunciado? ¿Cómo sabemos esto? Porque El Nuevo Testamento Habla de Jesús Como el Cristo En más de 500 pasajes ¿Verdad? Como el Cristo El Mesías El ungido Lo menciona En más de 500 pasajes Él es el gran Mesías Que se ha anunciado Juan capítulo 1 Y verso 41 Juan capítulo 1 Y verso 41 Juan 1 41 Dice Este halló primero A su hermano Simón Y le dijo Hemos hallado ¿A quién? Al Mesías Al Mesías Que traducido es Cris ¿Verdad? Capítulo 4 Versículos 25 Y 26 Capítulo 4 Versículos 25 Y 26 Yo tengo una Biblia De los testigos de Jehová Y no he revisado Que dice En ese reciclo ¿Verdad? Sería bonito Revisar En la Biblia De ellos Que dice Juan 4 Versículos 25 Y 26 Dice Le dijo la mujer Sé que ha venido Perdón Sé que ha de venir El Mesías Llamado El Cristo Cuando Él venga Nos declarará Todas las cosas Jesús le dijo Yo soy El que habla contigo Aquí estoy una vez Yo soy el Mesías Soy el Cristo Le dice A esta Esta mujer ¿Verdad? Entonces Y podemos mencionar Más pasajes Ahí son como 500 pasajes En el Nuevo Testamento Que hacen referencia Al Hijo O a Jesús Como el Cristo Entonces Cristo Es el oficio ¿Verdad? De nuestro Salvador Él es el Mesías El ungido Cuyo nombre también Puede ser El Cristo ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Ya para finalizar Este reuque En el 2 capítulo 2 Versículo 17 Nos habla acerca De que Él ha sido Uno de sus roles Ha sido El sacrificio Expiatorio ¿Verdad? Quitó Nuestros pecados Quitó Esa 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 naturaleza Precaminosa ¿Verdad? La hizo a un lado Para darnos La salvación Y Primera de Corintios Quiero que veamos También Primera de Corintios 15 45 O antes de Primera de Corintios Romano 5 Perdón Romano 5 Que vamos a añadir Acá A donde dice El segundo Adán A esta vamos a añadir No solo Primera de Corintios 15 45 Sino Añadimos Romano 5 Versos 12 Al 19 Romano 5 Versos 12 Al 19 Dice Romano 5 12 Por tanto Como el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Pues antes de la ley Había pecado en el mundo Pero donde no hay ley No se inculpa de pecado No obstante Reinó la muerte desde Adán Hasta Moisés A uno y los que no pecaron A la manera de la transgresión de Adán El cual es figura del que había de venir ¿Eh? Hablando de Adán Pero El don no fue como la transgresión Porque Si por la transgresión de aquel uno Murieron los muchos Adán Abundaron mucho más Para los muchos La gracia Y el don de Dios Por la gracia de un hombre Jesucristo Y con el don No sucede Como en el caso De aquel uno que pecó Porque ciertamente El juicio vino a causa De un solo pecado Para la congelación Pero el don Vino A causa De muchas transgresiones Para justificación Pues si por la transgresión de uno Solo Reino la muerte Mucho más Reinarán en vida Por uno solo Jesucristo Los que reciben La abundancia De la gracia Y el don De la justicia Así que Como por la transgresión de uno Vino la condenación A todos los hombres De la misma De la misma manera Por la justicia De uno Vino a todos los hombres La justificación De vida Porque así como Por la desobediencia De un hombre Los muchos Fueron constituidos Pecadores Así también Por la obediencia De uno Los muchos Serán constituidos Justos Que lindo Que gran diferencia El primer Adán Con el segundo Adán Y por eso Dice ya Primera de Corintios 15 Ya por eso Finalizamos este bloque Para tomarnos un cafecito Primera de Corintios 15 45 Dice Así también Está escrito Fue hecho El primer hombre Adán Alma viviente El postrer Adán Espíritu Espíritu Vivificar Qué lindo Qué hermoso Gloria a Dios Por la vida De su Hijo De ahora esperamos Su Señor La vida también Gracias Nuestras esperanzas Así como Él Resucitó Entre los muertos Murió Fue secultado Y resucitó Y resucitó Un cuerpo Transformado Un cuerpo glorificado Vamos a ser Resucitados Nuestro cuerpo Va a resucitar Nuestro cuerpo Va a ser transformado En un cuerpo Un cuerpo glorificado Amén Vamos a Tener una pausa Nos tomamos un cafecito Y Después de eso Volvemos nuevamente Con la naturaleza Entonces Del Hijo Bien Continuamos Yo creo que Hoy nos está Viendo las 8.30 Ahora vamos Acerca De la naturaleza Del Hijo ¿Verdad? Su naturaleza Y vemos Dos Vamos a ver Dos cosas Aquí Que a la gente Le cuesta mucho Comprender Hay personas Que les cuesta Entender Bueno Y hay que ser Realistas Nosotros Lo entendemos Por fe ¿Verdad? Pero no es algo Que uno diga De claro Es que es muy fácil Pero bueno Por fe Es que nosotros Lo entendemos Es acerca De la naturaleza De Jesús Siendo Dios Jesús Siendo hombre ¿Verdad? Su naturaleza Humana Su naturaleza Divina Entonces Debemos De recordar Siempre Que Dios Como dice Juan capítulo 1 Versículo 1 Podemos buscarlo Juan 1 1 En su Biblia Juan 1 1 El Padre Dios Vivo A esta Tierra Y aunque dice Que Él se despojó ¿Verdad? Dice Acá en versículo 1 De Juan 1 Dice Y el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Jesús El Hijo Era Dios 100% Dios No que era mitad Dios Y mitad Hombre No 100% Dios Y a Él Podemos Encontrarlo Ahí en la Biblia Llamándosele El Hijo De Dios Hijo De Dios Con mayúscula Porque se le llama Hijo De Dios Al pueblo De Israel Se le llama Hijo De Dios A los que hemos Entregado Nuestra vida A Cristo Pero Cuando encontramos La referencia De Hijo De Dios Aquí en el Nuevo Testamento Lo vemos Con mayúscula Está refiriéndose A nuestro Salvador Al Hijo Se le llama Señor También Ahora Cuando encontramos Esta referencia De Señor Acá en el Nuevo Testamento No es un Señor Simplemente De Por respeto ¿Verdad? Por honor Sino realmente Porque Era Se le reconocía Como el Dios ¿Verdad? El dueño De todo El amo Y Señor Entonces Él fue 100% Dios Pero también Quizás Esto de que Fue 100% Dios No es difícil De entender Pero lo que A algunos Les cuesta Entender Es ¿Cómo llegó A ser 100% Hombre También? Bueno Podemos ver Que Él fue 100% Hombre También ¿Por qué? Porque tuvo Un cuerpo Y alma Dice Filipenses 2 Versos 6 Al 7 Podemos buscarlo En sus Biblias Filipenses 2 Este tema Van a verlo Más profundo Cuando estén En la materia Del Instituto Bíblico Que se llama Creo de los Apóstoles Filipenses 2 Versos 6 Y 7 El cual Siendo en forma De Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los Hombres Semejante A los Hombres Con cuerpo Él fue Sujeto A debilidad Tuvo Hambre Lloró Fue Herido Murió Como un Hombre La diferencia ¿Cuál fue? Que fue Que ha sido El único Hombre Perfecto En la tierra El único Hombre Perfecto En la tierra Hebreos Capítulo 4 Hebreos Capítulo 4 Versículos Versículos 14 Al 15 Por tanto Hebreos 4 14 Por tanto Teniendo Un gran Sumo Sacerdote Que Traspasó Los cielos Jesús El Hijo De Dios Retengamos Nuestra Profesión Porque No tenemos Un sumo Sacerdote Que no puede Compadecerse De nuestras Debilidades Sino Uno Que fue Tentado En todo Según Nuestra Semejanza Puede Imaginarse Que tipo De Tentaciones Dice Según Nuestra Semejanza Por qué Tentaciones Pasamos Nosotros Pero Sin Pecado Ser Tentado Es Pecado No Pecado Es Cuando Por nuestras Conficencias O Deseos Desfrenados Somos Atraídos Y Nos deslizamos Entonces Hacia el Pecado La Tentación No es Pecado Pecado Es Caer La Tentación Y Él Fue Tentado En todo Como Nosotros Pero Dice No Pecó Sin Pecado Esto Nos demuestra Hermanos Eso tiene una enseñanza Grandísima Acá Nos demuestra Que Voy a hacer un paréntesis Un momentito Saben que cuando el hombre fue creado Adán y Eva Ellos fueron creados Y tenían la capacidad De pecar Porque Pecar Y tenían la capacidad De no pecar Cuando ellos pecaron El hombre perdió la capacidad De no pecar Dice Romanos 3 10 Por cuanto todos pecaron Y se han instituido De la Como está escrito No hay justo ni a uno Dice Dice No hay quien haga bueno No hay ni siquiera uno No hay quien busque a Dios O sea El hombre perdió la capacidad De No pecar Hace lo que quiere hacer Pecar Pero cuando venimos a los pies de Cristo Recuperamos La capacidad De no pecar Se da cuenta Que interesante es eso Recuperamos Esa capacidad De no pecar Esto es por la gracia de Dios En nosotros Al recuperar Esa capacidad De no pecar Y ver el ejemplo De nuestro Señor Jesucristo Podemos darnos cuenta Que si efectivamente Podemos estar Sin pecar El problema Que es Como dice Pablo Lo que no quiero hacer Es soar El pecado Tiene un pie puesto Sobre esta humanidad Ese es el problema Que tenemos hoy aquí El pecado Tiene un pie puesto Sobre esta humanidad Y mi carne ¿Verdad? Es una lucha constante Con el Espíritu Pero Jesús Unicó hombre perfecto Algunos dicen ¿Pero pasión es qué? Que difícil es el cristiano ¿Verdad? Que difícil es el cristianismo Yo le puedo decir a usted Que no es difícil El cristianismo No es difícil Dice la palabra Del Señor Someteos Pues a Dios Resistir al diablo ¿Y qué va a hacer? El diablo Huirá de vosotros Muchas veces El que dice Que difícil es Es porque Todavía no ha entendido Que ya no es esclavo Del pecado Que ya el pecado No se enseñorea De nosotros Que somos libres Y que Cristo Cristo Derrotó a la muerte Y actúa El poder de Satanás Que ya no puede Operar sobre nosotros Y se nos olvida Porque el diablo Es un mentiroso Es el padre De la mentira Y nos está haciendo creer Que somos tan débiles Y probablemente sí Somos débiles ¿Por qué? Porque no pasamos Conectados con su palabra Conectados en la oración El diablo Va a cantar Por supuesto Pero usted cree Que no va a llegar El momento Que se canse Ya no puede Mejor huyo La palabra de Dios Dice que eso va a suceder Cuando nos sometemos A Dios Cuando nos sometemos A Dios Pero en el momento Que nos Que nos soltemos Que nos soltemos Un poquitico De Dios Satanás dice Ah sí quería tenerlo Y nos sienta Hermano Yo tengo como una confusión Que te siento Sí hermano Esa parte última Que están diciendo No me entiendes Si sometemos a Dios Resistirá el diablo Y en la de usted Ya estoy segura Que si yo me someto Él va a tener que cumplir Es una orden Para ello Pero cuando estás hablando De la tentación O de ser tentado Yo quiero que Que pasamos Tengo conocimiento Y la sabiduría Que tenés Que es tentación Porque también nos habla Que no podemos tener Malos pensamientos Entonces muchos Muchos podemos tender A que usted acabara De decir Que no es malo Ser tentado Pero es donde En que encaja La tentación Y está En primera De Corintios 10-13 Cuando dice No os sobrevivir Ninguna tentación Que no sea malo Pero fiel en Dios Que no os dejará Ser tentados Mal de lo que Podría existir Lo único que tengo Duda hermano Y que necesito Para Para el bien Y para lo que Mucha gente Que hace Dirige uno Que es tentación Bueno La tentación Viene del mundo Bueno Sardenaz Es quien Tentación Es todo aquello Donde la carne Se ve atraído ¿Verdad? Tentación Por las cosas Sexuales ¿Verdad? Pensamientos Pensamientos ¿Verdad? La vida no llama Que mal pensamiento Es un pecado Es tener la mente Sucia Dice Si mi mente Es la mente De Cristo Todo pensamiento Lo llevo cautivo A la obediencia De Cristo Ya no vivo yo Al vivir Cristo En mí Porque tenemos Que limpiar nuestra mente Porque lo que pensamos Si vamos a hacer Por eso dice La palabra del Señor Que nosotros Debemos ser transformados Por medio de la renovación De nuestro entendimiento ¿Verdad? Cuando viene la tentación De algún mal pensamiento Que nos haga actuar De otras formas ¿Verdad? Tenemos que decir No, no, no ¿Qué es eso Señor? Yo no tengo que tener Esos pensamientos En mí Porque me van a llevar A pecar A pecar me llevan ¿Verdad? Lo que pasa es que Yo no los tengo que tener Pero los pensamientos Lleguen Lo que pasa es que Todos nuestros pensamientos Son De continuo al mal ¿Verdad? Entonces No es solamente El punto es que O sea Van a llegar Ahora Ahora El asunto es Si a esos pensamientos Yo los doy De una suelta O yo puedo Dejarme Solamente Entre mi mente Y el Señor Como dice Todo de mí ¿Verdad? Pero si entendemos Que la palabra de Dios Dice Todos los pensamientos Están de continuación Sí Entonces no es Como decir Usted sabe que Un pensamiento Simplemente Lleguó Sí Correcto Correcto Ahora Llega a veces Este pensamiento A veces incluso Porque nosotros Inducimos a que llegue Ese pensamiento También Por eso Pablo En Efesios Capítulo 6 Nos habla De la armadura Del cristiano Y dentro de esa armadura Viene el yelmo De la salvación El casco El yelmo Es el casco ¿Verdad? Que protege Porque dice El yelmo De la salvación Protege Nuestra cabeza Nuestra mente ¿Verdad? Yo soy salvo Ahora Yo soy un hijo De Dios Ahora No debo Llegar a A más de eso Sí De acuerdo Con lo que Dicimos ayer Cuando uno Mira el pensamiento Que generalmente Es el El pan no es su cadera Para el ser humano Lamentablemente Si ese pensamiento X llega a mi mente Yo no puedo darle Rienda suelta Aquí En mi mente O sea Si yo tengo un pensamiento Y yo empiezo a maquinar Ese pensamiento A maquinar y a maquinar Ahí es donde estoy Convirtiendo ese pensamiento Digamos En un pre-pecado Vamos a llamarlo así ¿Por qué? Porque ya mi mente Está maquinando Como dice usted Si llega el pensamiento De mi mente X Yo digo No señor O sea Reprendo todo esto Yo no puedo estar pensando De esta forma Pero si empiezo a darle Vuelta a ese pecado Vuelta a ese pensamiento A ese pensamiento Vuelta a ese pensamiento Y cuando ese pensamiento Baja el corazón A donde se efectúa el pecado Porque mientras está aquí El pecado no va a ser O sea No vamos a actuar el pecado Pero cuando este pensamiento Bajo el corazón Y vamos en acción Ahí es cuando Cuando vamos a A incurrir en el pecado Por eso es que Si no le damos Rienda suelta aquí Muy probablemente Que de aquí Debemos comprender Que todo pecado Que cometemos Primeramente Llega acá Todo primeramente Entra por la mente Los ojos La mente Que esas veces No ojo Pero si La mente Esta tarea Está atacando Nuestra mente Constantemente ¿Verdad? De hecho Seguía no de eso Muy claro Lo que El pecado está diciendo O sea Malos deseos Si Viene aquello Vamos Y le damos Y entonces dice Y vamos a Aracen Y esto va a ser pecado ¿Verdad? O Si nosotros podemos Sostener eso Y apartarnos de eso Solamente Queda dentro El Señor Y yo Porque a veces Mi pecado No va a ser público O sea Pero el Señor Que se va a dar cuenta Y creo que Como eso Dios Por eso No siempre Tiene miedo A respetar El Señor Que le perdone Las pastas Porque yo creo Que siempre Las vamos a Si También Y aparte Podemos continuar Si usted lo desea Pero la duda Me continúa Cuando se la dice Directamente a usted Es decir ¿Qué es tentación Para usted? Yo respeto Lo de ellos Y comparto Con todos los hermanos Aprieto de ellos También sé Que mente Es el mismo corazón Cuando el dice Mente A ver si me Tiene Es el mismo corazón Para eso Que baja Es la mente Dios no es el corazón Que el otro Es el mismo corazón No es Pero Si necesito Aclarar Esa duda ¿Cómo usted Tiene tentación? La tentación Es todo lo que Me induce a mí A pecar Es tentación Todo lo que Me lleva a mí A pecar Cualquier cosa Que yo Pueda pensar Incluso Que me lleve A pecar Entonces cuando Viene algún pensamiento Que sabemos Que no es de edificación ¿Qué tengo que hacer? Quitarlo Porque me va a llevar A pecar ¿Verdad? Ok No es correcta La tentación Aunque llegue Aunque yo respeto Porque dice Que si me lo hago Una vez No va a haber Es un mal Ahora Lamentablemente Por ejemplo ¿Qué pasa? Viene pasando Una muchacha Allí Y yo Yo estoy dando La clase acá Viene pasando Una muchacha Con Un vestido negro Bien corto Y bien tallado ¿Verdad? Y yo estoy dando Aquí la clase Y digo Espérame un poquito Hermanos Porque por ahí Me llamo Y yo salgo Muchito Para ver Lo que está pasando La tentación Pasó Pensé Quizás Muchas cosas Y Ahora Que bonito Sería Que yo Porque estoy Viendo ahí al frente La tentación Pasa Pero Tengo que Alegría Porque sé Que eso Va a traer Un mal pensamiento Y sabemos Que eso va a Profundo Porque el enemigo Lo va a tentar Según muestra Esa puerta Está cerrada Y él tendrá Que usted No puede De ella Tentación Alguna Amén Gloria a Dios Así es Así es Entonces Tentación Es todo aquello Que va a impulsarme A mí A pecar Cualquier cosa ¿Verdad? Recordando Que Primeramente Llega Llega acá Entonces Antes de que Empiece a generar Algo De una vez Mi pensamiento Está En la palabra De Dios Por eso dice Salvo Salvo 38 32 8 ¿Qué dice? En mi corazón Salmos En mi corazón He guardado Tus dichos Para no pecar Contra ti ¿Verdad? Guardarlo En el corazón ¿Siento bien? 119 119 119 Lo tengo En mi corazón Como dice usted Mi corazón También En mi mente En mi corazón He guardado Tus dichos Exacto ¿Para qué? Para no pecar Contra ti ¿Verdad? En mi mente Sí Cristo Nada más De regalar esto Los hermanos Hay que entender También La traducción De lo que se indica Tentación Porque Santiago Habla muy claro Acerca de las pruebas Y la tentación Y Dios les dice Tened mucho cuidado Porque Uno ya me cae Dios Que soy tentado ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios no es tentado Más Él dice Cuando usted es tentado Es por su propia Por su naturaleza Caí De caminosas ¿Verdad? Ahora Pero también Jesús fue tentado Porque Jesús no tuvo Naturaleza De caminosas Porque también se detiene A Obviamente La tentación viene Porque Él es muy claro Es muy claro La verdad La estructura es muy clara Y no se contraece En sí misma Y cuando lo referimos Sin salirnos Sin salirnos De la clase del Hijo De la naturaleza De Cristo Es que En Santiago Habla muy claro De nuestra maldad Nuestra naturaleza Fluye Entonces Que Dios nos llame Que Dios nos tienta A nosotros ¿Verdad? Pero Sir es el instinto A que Puedan buscar bien Lo que es La traducción exacta De lo que es Tentación Porque Hay algunas Velas Que se ve así Pero la escritura Nunca se Se contradice Y es muy clara Cuando dice En el verso 15 Dice Entonces La concupiscencia Después de que Concibió Ha concebido La luz a qué? Al pecado ¿Dónde está nuestra Concupiscencia? En nosotros Y luego dice Y el pecado Siendo consumado La luz a la muerte Tentación El pecado Exacto También veo La clase De tentación Que le presentó El Señor No es una sola mujer De vestir un negro Como corto ¿Verdad que no? No pero Concentó con rey Y discursó En un rey Exactamente Exactamente Gracias hermano Por esa pregunta También Entonces ¿Y por qué? ¿Por qué me enseñé Todo eso? Para llegar a Quizás Entender un poco ¿Cómo? ¿Cómo Pudo haber pasado Que nuestro Señor Jesús Que era 100% Dios Pero 100% También Hombre Y dice el pataje Que fue tentado En todo Como nosotros También Somos tentados Pero Sin pecado Sin pecado Dice el capítulo Nueve De Hebreos Ya leímos Hebreos Cuatro Cuatro Catorce Quince ¿Verdad? Hebreos nueve Verso catorce Hebreos nueve Y verso catorce Nueve Catorce Dice Cuanto Más La sangre De Cristo El cual Mediante El Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Sin mancha A Dios Y Que hará Vosas conciencias De obras Muertas Para que sirváis Al Dios vivo Sin mancha Dice que Se ofreció A sí mismo Sin mancha Que bonito ¿Verdad? Que Que Seguridad podemos tener Nosotros entonces En este caso ¿Verdad? Y Dice la palabra Que Él nos entiende Él comprende Vosas debilidades Él comprende Por lo que nosotros Pasamos ¿Verdad? Por lo que nosotros Atravesamos Y como decía ahora Lamentablemente El pecado Aunque hemos sido Redimidos Por la sangre De Cristo Hemos sido Nuestros pecados Han sido Limpios Han sido Quitados Desearíamos No pecar Gloria a Dios Porque un día Dejaremos De pecar Un día Un día Dejaremos Este mundo Este cuerpo Mortal Tendremos Un cuerpo Perfecto ¿Verdad? Transformado Un cuerpo Glorificado Y ya dejaremos De pecar Gracias al Señor Por eso Por eso Y bueno Ese debe ser Nuestro anhelo Como dijo Suyo Dejar de pecar Dejar de Y esperar Ya estar en su presencia Amén ¿Qué más sigue ahí? Dice Vamos a ver Hebreos 7 Versículo 24 25 Hebreos 7 Versículo 24 25 Dice Más este Por cuanto Permanece Para siempre Tiene un sacerdocio In ¿Dónde estoy? Me perdí Inmutable Por lo cual Puede también Salvar Perpetuamente A los que por él Se acercan a Dios Viviendo Siempre Para interceder Por él Nuestro Señor Jesucristo Vive intercediendo Por nosotros ¿Verdad? Gloria a Dios Por eso Este Y dice Para salvar Perpetuamente Salvar Para siempre A los que por él Se acercan A Dios Es el único camino A la salvación Dice Dios Yo soy el camino A la verdad Y la vida Entonces por eso Dice A los que por él Se acercan A Dios Viviendo siempre Para interceder Por ellos Ahora Ya de acá Se voy Finalizando Resulta ser Que Con respecto A la naturaleza Divina Encontramos Su vida Extraordinaria Extraordinaria Porque Es algo Que no es Normal Digo Natural ¿Verdad? Sino que Esta vida Extraordinaria Tiene que reflejar Su naturaleza Divina En Lucas 1.35 Lucas 1.35 Dice Respondiendo al ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por lo cual También el Santo Ser Que nacerá Será llamado Hijo De Dios Entonces Encontramos Una encarnación Milagrosa Fue hecho Carne Humano Hombre ¿Verdad? Ser humano Fue concebido Por el Espíritu Santo Nacido De una Virgen Todo eso Nos habla De su vida Extraordinaria Y como vimos Ahora En Hebreos 4.15 Vivió Sin pecado Y la vida Como vida Ordinaria Esto nos refleja Su naturaleza Humana A pesar de que Fue concebido Por el Espíritu Santo Aun así Dentro de la Pancita de María Fue un Embarazo Normal ¿Verdad? Creció En el vientre De su madre Nació Como un parto Normal No como enseña Las tradiciones De la Virgen Secatrónico Romano Que cuando Quieren enseñar Acerca de la Perpetuidad De la Virgenidad De María Entonces enseña Que no fue un Parto vaginal Sino por la Coronilla Dicen que el Hijo nació Por la Coronilla De María Entonces Esto Para poder Apoyar Su Doctrina De la Perpetuidad Virgen De María De donde Se acabó Eso No sé Pero su Parto Fue Normal La Crianza Fue Normal Lucas 2 52 ¿Qué dice Lucas 2 52 Lucas Capítulo 2 Versículo 52 Dice Y Jesús Crecía En sabiduría Y en Estatura Y en Gracia Para con Dios Y los Hombres Su Su Crianza Fue Normal Crecía En sabiduría Crecía En Estatura Y Creciendo Como todo Un niño Normal Usaba De su Vida Ordinaria Su naturaleza Humana En Su Niñez Tiene que haber Aprendido Igual Que todos Los Niños A Caminar A Hablar Empezaba A balbucear Haciendo Tanta Tuvo Tuvo Una Adolescencia Recibió Una Educación Judía Y Fue Capacitado Por su Padre Para Trabajar También Como Carpintero Tuvo Que Aprender ¿Quería Copiar Al Paco Para Que Descobie Me dice ¿Cuándo Podemos Pasar A la Siguiente Diapositiva Si hay Alguna Pregunta Acá O Algo Que Quieren Agregar Pregunta 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 Gracias. Como hombre murió, lamentablemente murió muy feo, pero eso era lo que tenía que suceder, murió en una cruz, tenemos los pasajes, los pasajes pueden verlos en sus casas, carácter 2, versos 21 y 22, fue el sacrificio por nuestro pecado, hermano 5. Fue sepultado, como lo mencionó la primera de Corintios 15, versos 3 y 4, y gloria a Dios porque resucitó corporalmente al tercer día, y esto es importante, Romanos 6, versos 4 y 5, podemos buscarlos, todavía va copiando por ahí, mientras va copiando podemos ir buscando Romanos 6, versos 4 y 5, 4 y 5. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Resucitó, volvió a la vida, su cuerpo volvió a la vida, uno está hablando del Espíritu, el Espíritu no muere, el alma no muere, está hablando del cuerpo, fue sepultado, pero resucitó, volvió a la vida corporalmente. Cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, vamos a verle a Él, vamos a verle con su cuerpo, por supuesto transformado, glorificado, ¿verdad? Pero es su cuerpo, su propio cuerpo, ascendió al cielo. Y hoy, el Señor que está sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, y como vimos ahora también, es nuestro sumo sacerdote y mediador. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era el que tenía que entrar al lugar santísimo, una vez al año, ¿verdad? Y hacía los beneficios y pecado del pueblo. Cristo es nuestro sumo sacerdote y a través de Él tenemos que entrar, confiadamente, al trono de la gracia. Una de las doctrinas esenciales, una de las doctrinas que nos une a otro grupo, no tenemos que pelear, porque uno es de una denominación y otro es de otra denominación. Y nos que compartamos estas doctrinas, no tenemos por qué pelear, ¿verdad? Estas son las doctrinas que nos unen, las esenciales. Hay otras que no son esenciales, que lamentablemente hacen división, ¿verdad? Pues, nos hacen hasta a veces que discutir, pelear. Pero, este, no tenemos que estar copiando ahí. Perdón. Yenemí, ahí es donde, digamos, a ver, me surge ahí como una confusión. Yo, de hecho, el otro día le había preguntado al pastor, que, este, yo entiendo muy bien, ¿verdad? Que está el Padre, que está el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero, lo que no me queda así como muy claro es, digamos, se dice que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Dios es, digamos, Padre, que es Jehová, Jesucristo y Espíritu Santo. Entonces, lo que no me entra muy bien todavía en la cabeza es, ¿cómo es que entonces, o sea, lo que dicen es que es uno solo? ¿Me entiendes? O sea, yo lo veo como tres, creo que es así, tres personas diferentes, pero con un mismo pensamiento. Pero sí son diferentes, porque, digamos, cuando, por ejemplo, ahí dice, y está sentado a la diestra del Padre, entonces quiere decir que, o sea, es que siempre me lo han explicado como que es uno solo, o sea, que, no sé, como que Dios se hizo Jesús y que, entonces se me embrea un poco. Son tres personas, ¿verdad? Pero, como diría uno en pensamiento, o sea, en, en, bueno, podría ser, pero hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿verdad? En, 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 en no caer en algo que no es correcto. Podría ser en un solo pensamiento, nuestro Señor Jesucristo, o en la misma palabra dice que tres son los que dan tres testimonios en el cielo y en la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres, dice la Biblia, son uno. Son cosas que, que incluso todavía a nosotros hasta nos, nos queda dudas, como, como pueden ser, si son tres personas en un solo Dios, ¿verdad? Y, como explicaba Daniel, la semana pasada, o la, la antepasada, por respecto a que, a que, si, a que se, 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 se toman ejemplos o, ¿verdad? Estas situaciones de la vida para poder, para poder entender un poco acerca de, 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 de esa trinidad, ¿verdad? Como alguien mencionó ahí, espíritu a mi cuerpo, como alguien mencionó acerca de, del huevo, la cáscara, yema y, 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 alguien usa un dedo, ya, el dedo tiene tres partes, es un solo dedo, ¿verdad? Se, se pueden usar estos ejemplos teniendo el cuidado de no, de no, de no limitar los roles de cada, de cada uno, porque los tres son, tres personas tienen su personalidad, pero los tres son omnipotentes, los tres son omniscientes, los tres son omnipresentes, ¿verdad? Los tres son Dios, no son tres Dioses, ¿verdad? Creo que, 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 que podemos traer aquí toda una, una charla de algún gran teólogo para querer explicarnos esto, que yo creo que todavía quedamos un poco, ¿verdad? Que por fe, por fe lo entendemos, por fe logramos entenderlo, ¿sí? Es un Dios, no adoramos a tres Dioses, cuando yo adoro a Dios, yo sé que, que instantáneamente yo estoy adorando, ¿verdad? Tanto al Padre, como al Hijo, como al Espíritu Santo, porque los, los tres son dignos de adoración, los tres son Dios, entonces yo no tengo que, que, que decir, bueno, oro a los tres Dioses, no oro a Dios, porque en esencia es Dios, pero en tres personas distintas, ¿verdad? Eh, como le digo, quizás vamos a entenderlo mejor para que estemos allá en su presencia, pero es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? No, no, no estamos contradiciendo, ¿verdad? Porque, eh, la, la Biblia nos habla acerca del Padre como Dios, acerca del Hijo como Dios, y acerca del Espíritu Santo como Dios, nos habla de ustedes como Dios. No, digan, yo entiendo esa parte, ¿verdad? ¿Verdad? Porque yo digo, bueno, yo lo veo como, por ejemplo, un matrimonio, o sea, vienen, se casan, son uno, pero son dos personas, tienen hijos, y esos hijos vienen a ser, exactamente, es una familia, entonces yo lo veo como eso, ¿verdad? Porque yo, eh, lo que me confunde es eso, ¿verdad? Es que usted dice, bueno, las tres partes, pero son un solo dedo. O sea, cuando a uno le explican que es una sola persona, yo digo, pero no puede ser una sola persona, tienen que ser tres diferentes. Sí, son tres personas, correcto. Entonces, ahí es cuando, bueno, no sé, algo así es lo que he escuchado, porque yo no sé mucho, pero sí he escuchado, o por lo menos esa fue la explicación que se me había dado, entonces yo he siempre tenido como esa confusión, de, bueno, ok, entonces sí, son uno solo, pero en partes separadas. O sea, son personas diferentes. Son tres personas diferentes, aunque los tres son, son Dios. Ahora, eh, si, lo que dice la palabra es que, como dije ahora hace, hace un rato, él es, eh, se le, se le, se le llama la primicia de, 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 de toda creación, ¿verdad? O el, 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 el primogénito de toda la creación, ¿no? No que él fue creado primero, que la tierra, no, él no fue creado, porque él es Dios. Como, como dicen muchos, muchos textos nos aclaran que él es Dios y que las, todas las cosas fueron creadas por él y para él, ¿verdad? Por medio de él y para él, ¿verdad? Él, él fue, él, él es creador, él, él, él estuvo creando, ¿verdad? Cuando allá en, 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 en Génesis 1, 1, 1, dice en principio, creo Dios, los cielos y la tierra, es que Dios, la palabra original es Elohim, que es Dios en plural, no en, no en singular, no en, Uno, ¿verdad? Dios en plural, el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Cuando dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, bueno, hagamos, ¿con quién está hablando Dios? Con los ángeles. No, porque nosotros no somos creados a imagen de los ángeles, somos creados a imagen de Dios. Ahí está el Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, él, 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 él creó también, él, él ahí estaba creando, ¿verdad? Porque él es, él es Dios, ¿verdad? Luis, para, para añadir algo pequeñito, hay que recordar, o, ¿verdad? Oprender de que, en, a clases anteriores hemos visto acerca de la revelación especial y en general, cuando Dios se revela a nosotros en su palabra, lo hace en términos humanos para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Y ahí tenemos su palabra, la escritura, que es su palabra. Podemos entender un poquito con más ejemplos el ejemplo de la trinidad, pero es un ejemplo de la trinidad. Hay una más traición del cristianismo acerca de la trinidad del Padre, y que, simple y sencillamente, es difícil entender, que es todo más allá de nuestra, de nuestra alimentación, pero Dios lo ha revelado en términos que nosotros podamos entender, podemos usar algunos aportes importantes, pero en comparación, yo, como usted dijo, me invito a algunas cosas, pero la escritura es muy clara, de que en un poco hay que decir que se refiere a Dios, y los términos, por ejemplo, rápidamente, cuando hablamos de Señor, una de las traducciones es Pudios, ¿verdad? En el texto está dentro, cuando Dios se revela a Dios ese, le dice, yo, en gran yo soy, es Yahweh, y en la traducción, cuando se dice el griego, la palabra es preciso para Jesús, como Señor, es Pudios, entonces, los que hicieron la traducción, bueno, esta vez se dice, porque dice con su boca, que Jesús es el Señor, o sea, que Jesús es Dios, nos damos cuenta de la traducción que se le da al Padre, sino a Dios, y es uno de los nombres, hay muchos nombres, sí, eso es como el que más se menciona, digamos, exactamente, que prácticamente llegó a ser como una transliteración, ese nombre de Jehová, llegó a ser una transliteración del verdadero nombre, porque cuando los hombres leían la palabra, las escrituras, incluso el nombre de Dios no aparecía, porque lo que aparecían eran, eran letras consonantes, la Y, la H, la W, la U, era impronunciable, entonces, y había tanta reverencia, que entonces, lógicamente, leían las escrituras, y cuando se iba a mencionar a Dios, era un silencio, y continuaba la lectura, era impronunciable, pero, luego se fue metiendo algunas vocales para llegar a Yahweh, y, bueno, entonces, pero nombres ahí, no es solamente Jehová. Eso pasó, más o menos, en 1839, cuando la Biblia se tradujó por primera vez a latín, ellos vieron la necesidad de llamar a Dios de alguna forma, y como eran iniciales, le metieron las vocales. enfocaron exactamente a los otros, en 1839. ¿También, pastor? Sí. Cuando la Biblia también, cuando hablamos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, se refiere también a la Biblia de la naturaleza, y la realidad, que nos está viendo acá, con Cristo, se habla acerca de Jehová, pero, y en el Nuevo Testamento se habla más como Dios, que es como, la palabra de Dios, pero, bueno, cuando trabajas cerca de Dios, nosotros se refiere al Padre, siempre se refiere a las tres personas, para que Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. ¿Hay algo más? ¿Paramos acá? Bueno, vamos a orar para despedirnos, entonces.